Saludos jóvenes, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos una vez más a este canal, Anatomía Educando para el Futuro. Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. En esta ocasión vamos a estar hablando de los músculos de la pared abdominal posterior. Espero que puedan disfrutar de este contenido, sacarle provecho a las informaciones. Este tema es súper importante para todos ustedes, principalmente los estudiantes que cursan la asignatura de Anatomía Humana 2. Este es un tema de anatomía del abdomen. Vamos a estar hablando de los siguientes músculos. Aquí tenemos el músculo ilíaco, el músculo soax mayor, el músculo soax menor y el músculo cuadrado lumbar o cuadrado de los lobos. Esos serán los músculos que estaremos debatiendo a continuación. Disfruten de este contenido. Sin más preámbulo, comenzamos. Recuerda que estos músculos que estaremos mencionando a continuación también pertenecen a los músculos del dorso. Estos son del plano más profundo de los músculos del dorso. Podemos mostrarle aquí, en esta parte, el músculo cuadrado lumbar o músculo cuadrado de los lomos, llamado así anteriormente. Vamos a ver sus inserciones. Aquí podemos mostrar sus tipos de inserciones. Tienen forma cuadrilátera y las inserciones son las siguientes. Tienen un origen a nivel del tercio posterior de la cresta ilíaca. ¿Entendido? Específicamente en el labio interno de la cresta ilíaca. También se inserta encima de este ligamento que se ve acá, que es el ligamento ilio lumbar. Y también vamos a ver sus inserciones distales, que es a nivel de las vértebras lumbares. Comenzando acá en L4 y terminando en L1. En la apófisis transversa de esas vértebras. También va a culminar acá en el gordo inferior de la doceava costilla. Y ahí es el lugar donde termina. En cuanto a la acción de este músculo cuadrado lumbar, vamos a evidenciar acá. Este músculo ayuda a la flexión lateral de la columna vertebral. Miren ahí. Este es el músculo cuadrado lumbar que estamos señalando. Miren acá. Cuadrado lumbar ayuda a la flexión lateral de la columna vertebral. Salimos de acá. El próximo músculo que estaremos mencionando es el músculo psoas mayor. Acá tenemos. Este músculo psoas mayor, vamos a ver sus inserciones. Está insertándose a nivel del cuerpo de las vértebras torácicas número 12 y el cuerpo de las vértebras lumbares 1, 2, 3 y 4. También es importante conocer que a nivel de la quinta vértebra lumbar, específicamente en la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar, va a tener inserción en este músculo psoas mayor. Desde acá, sus fibras se dirigen inferior y lateralmente. Se va a encontrar con el músculo ilíaco, que estaría aquí en la fosilíaca interna, para formar un músculo conocido como músculo psoas ilíaco. Y van a terminar en conjunto, pasando acá por debajo del ligamento inguinal, específicamente saliendo de la pelvis, y luego terminará acá a nivel de trocánter menor. Esta es su inserción distal. Vamos a ver la acción de este músculo. Recordarle que ese músculo se fusiona con este que se ve aquí. Ahí lo tenemos los dos músculos. Se llamará psoas ilíaco o iliozoax. Este músculo, recordar que termina en el trocánter menor del fémur. Y esta es la acción que tenemos acá, flexor de la cadera. Recuerden esa acción. Tenemos un signo muy importante y es el signo del psoax. En pacientes que tengan apendicitis, se le va a hacer esta acción que tenemos aquí y no va a querer hacerlo el paciente esta acción, debido a que si el apéndice está inflamada, vamos a tener acá un dolor en fosiliaca derecha. ¿Entendido? Se llama signo del psoax. Así mismo. Pasamos ahora al otro músculo, que es el músculo psoax menor. Este músculo es inconstante, recuerden. Aquí podemos ver que se va a originar en el cuerpo de la vértebra T12 y también en el cuerpo de la primera vértebra lumbar. Acá, en su parte lateral. Desde ahí, su fibra se dirige inferior y lateralmente y van a culminar acá, al nivel de la línea alqueada del pubis. En el pubis es el lugar donde va a terminar este músculo psoax menor. Luego tenemos el otro músculo, que es el músculo ilíaco. Este que se evidencia acá, músculo ilíaco. Recuerden que ese músculo se origina a nivel de la fosa ilíaca interna, acá. Fosa ilíaca interna. Luego tenemos ese tipo de fibra muscular que se dirige inferior y medialmente. Pasando acá por debajo de la espina ilíaca interna inferior. Recuerden que a este nivel es que se va a unir con el músculo psoax mayor para formar el músculo ilíaco. Y los dos terminan en el mismo lugar, a nivel de trocante menos del fémur. ¿Entendido? Ese es el lugar de culminación. La acción recuerden que es en conjunto con el psoax mayor. Psoax mayor y el músculo ilíaco. Hacen los dos la misma acción. Hasta aquí señores, este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. El doctor nos estuvo con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.